Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy les hablaré sobre Bactropin, un medicamento que combina sulfametoxazol y trimetoprima. Este video es una guía completa para entender cómo y cuándo usarlo. Bactropin es un antibiótico que combate diferentes infecciones bacterianas. Funciona muy bien contra infecciones del tracto urinario, bronquitis y algunas infecciones del intestino. También se usa para prevenir ciertas infecciones en personas con sistemas inmunitarios débiles. ¿Y cómo funciona? Bactropin bloquea la producción de proteínas que las bacterias necesitan para sobrevivir, lo que termina por matarlas. Es importantísimo seguir la dosis que te indique el médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, para los adultos, la dosis inicial es una tableta dos veces al día. Es importante tomarla con un vaso lleno de agua, preferiblemente después de comer, para evitar molestias en el estómago. No te saltes ninguna dosis. Y si te olvidas una, tómala tan pronto como te acuerdes. Pero nunca tomes dos juntas. Como todo tu medicamento, Bactropin puede tener efectos secundarios. Los más comunes son náuseas, vómitos y reacciones alérgicas leves. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si tienes efectos más graves, como dificultad para respirar, sarpullido fuerte o te pones amarillo, busca atención médica inmediatamente. No tomes Bactropin si eres alérgico a las sulfamidas. En resumen, Bactropin es un antibiótico potente y efectivo si se usa correctamente. Recuerda seguir siempre las instrucciones de tu médico y no te automediques. Si tienes cualquier duda, no dudes en consultar con tu profesional de la salud. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.